Hola chicos, por fin, por fin les puedo dar la noticia que me moría por contarles y es que soy la conductora de premios Billboard 2015, así que estoy feliz, gracias, de verdad gracias y bueno nada, se los quería contar, quiero que escriban aquí en mi Facebook y me cuenten cómo quieren que vaya vestida, cuántas veces quieren que me cambie, no sé, inventen, mándenme cosas, comentarios, este, vamos a así, a intercambiar ideas sobre los premios. Ya lo saben, no se pueden perder este 30 de abril a partir de las 7 de la noche en la alfombra de los premios por Telemundo, los mejores premios de la música latina, premios Billboard 2015, los quiero.